Que mal me estoy cortando, que a toda mi familia la tengo desameando Que mal me estoy cortando, que mal me estoy cortando Por eso hay muchos niños, el sol escapitando Mami me dijo así, mami me dijo así, mami me dijo así Mami me dijo así, mami me dijo así Y a ti te voy a hacer mal, que eres peladito, que eres inconformable